Fue subastado Los señores así se arriesgaron Después de hacerle una cirugía Por diez meses no lo molestaron El doctor le pusieron de apodo Y cuando lo deciden probar En trescientas yardas lo jugaron Tapado de la cuadra cach Allá en el carril del centenario Su primer carrera fue anotar Por cierto la ganó desahogado En las riendas desde Alarrancar Cuatro meses después al plateado De los de la cuadra michoacanos También les ganó en las puras riendas En cuatrocientas iban jugando Sus dueños al ver su crecimiento Su entrenamiento le reforzaron En las manos de don Angelito Sabían bien que podían mejorarlo Y ahí le va con Conberto Medina También al señor César Núñez Y al amigo Jero Plata ¡Erra! Su propietario Gaby Martínez Le dijo a su hermano Chuy Miranda Ya viene la del jefe de jefes Y va a ser en cuatrocientas yardas Vamos a comentarle a Rogelio Aunque no creo que vaya a pensarla Sabemos bien que son puras fieras Pero si traemos con que toparlas Nuevo imperio y también los compadres Sandoval, el milagro y San Juan Con las cuadras que el veinte de octubre El doctor le tocaba enfrentar Y desde que se abrieron las puertas Jamás lo volvieron a mirar La ganó con chorro y en las riendas El puente no se tuvo que usar ¿Quién diría que un cuaco desechado Y lesionado de su rodilla? En el jefe de las cuatrocientas Con el tiempo se convertiría En sus lomos siempre va Omar Márquez Y aquí de manera exclusiva Sus montazos para un angelito Que de allá desde el cielo no cuida